Milonga pa' un defensor La venia contra la sien donde talla el pensamiento Y en el pecho un sentimiento que ha de pechar como un tren Si a Nico o Tamendi ven sepan que el tipo es capaz De ser un ave rapaz así como una gacela Llevando una escarapela en cada pie Nicolás Porque se juega derecho, porque sabe lo que pesa Del botín a la cabeza, ese escudo allí en su pecho Guapo, cabrón y derecho, sos un pájaro sin jaula Pero estudioso en el aula, donde el saber se conciba De tres cuartos para arriba se encomienda cualquier maula Todos vimos a Lionel, sacó a bailar a Guardiol Y coronando ese gol con pase certero y fiel Pero también vi al Lebrel, del área grande cuidar Y jugarse por jugar, dar la vida en cada bola Sos un macho que se inmola y al que nadie hizo bailar Por eso te canto un verso, aparte de ser vecino Porque me has pechado el vino pa' contarte sin esfuerzo Que aunque viejo no me tuerzo, cuando algo es celeste y blanco Y me toca en este tranco, por mi oficio de cantor Decirle a este defensor, te admiro, respeto y banco Pues no solo defendiste el terrón que te tocaba Cuando eras el que quedaba como un fierro Te fundiste, a la bandera rendiste Culto, homenaje y honor, con parecido valor Disculpen la comparancia al soldado y su prestancia Sin importar el dolor Atrás tuyo había un bastión Una barrera jodida Que se timpeaba la vida Hasta enfrente de un cañón Sus manos, un corazón Para parar lo que sea Pero primero que vea Si se puede escabullir Y si ha de sobrevivir Se va al córner o cojea La humitan es otra estrella Que calza en todo el equipo Porque fueron arquetipos de lo que era dejar huella Una generación que sella La importancia del empeño De la que también sos dueño Y en tu trabajo marcas Y a los pibes les dejas Lo que ha de valer un sueño Día que empecé a amar a dona Y perdonarás que saque del bolsillo Un almanaque de un tiempo que no perdona Pero igualito emociona Créame gaucho que no miento Saber que usted fue cimiento Duro, cabal y certero Y que ningún delantero Corta fácil ese tiento Bloqueando cualquier camino Que la ofensiva se trace De las cenizas renace Con más coraje y más tino Salí que soy argentino Dice en su juego al compás De una defensa tenaz Y que cueste lo que cueste Si visto de albicelete Vos por acá no pasas Ahora lo dejo tranquilo Perdone la verborragia Pero amigo, me contagia Algo que aún no asimilo Mi vecino pelo el filo Como un gran malón que arrasa Y que hoy Argentina abraza A un defensor sin igual Me sale campeón mundial A diez cuadras de mi casa Hizo historia y bien lo sabe Pero al barrio no lo olvida Y no escatima bebidas Si hay hielo y algún jarabe Perdón, se lo digo en clave Y le reitero de paso Dejándole en este trazo Lo que en verso le diré Lo espero con un ferné Quisiera darle un abrazo Gracias, Nico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!